¡Hola, buenos amigos amigos! Pero vale, aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal Y para el de hoy solo quería daros las gracias Y nada, ya somos casi 50.000 personas en el canal Así que lo dicho, muchas gracias a todos Gracias por apoyarme, gracias por estar ahí Gracias por seguir viéndome Y nada, viene un 2021 cargado de novedades Que ya os iré contando Y sobre todo de mucha, mucha, mucha ilusión Y sé que este año ha sido un poco de transición Y de, sobre todo, pensar mucho Ya que hemos decidido que el canal principal se centre en Pokémon Y nada, la verdad es que estoy bastante contento Y como digo, tengo bastantes novedades para el año que viene Va a venir con fuerza, creo que el año que viene va a ser un año bastante bueno Así que nada, recordaros que me podéis seguir en las redes sociales Abajo en más información tenéis mi canal de Discord Mi canal de Instagram, mi canal de Facebook, mi canal de Twitter Y este año, como digo, pienso estar súper, súper, súper activo Con nuevas cositas, aquí en el canal principal seguiremos con Pokémon Mucho Pokémon E intentaré traer vídeos secundarios de otras cosas diferentes Y luego, como digo, tengo un proyecto en mente Bastante, bastante importante Que creo que os va a gustar mucho Pero todavía no puedo decir nada Porque estoy en preparación No quiero precipitarme Quiero dejarlo todo bien notado y bien pensado Y nada, ya os iré dando noticias Que espero que sean pronto Así que nada más Gracias de nuevo por estar ahí Gracias por seguir viéndome Y espero que lo paséis genial En esta nueva entrada de año Que seáis felices Que lo paséis genial con vuestros seres queridos Y que espero veros a todos en este 2021 Que va a ser mucho mejor que 2020 Así que nada más Feliz año Y nos vemos el año que viene Chau Gracias por ver el video.